La que suena a gay por tu ciudad Sigo sonando por tu ciudad Sonen muchas trombetas de la banda Te gusta el capitán No sabes quién soy el mejor Yo aquí reinaré porque yo soy el joven No hay quien me pueda Listo en la fracación Y ya no pueden conmigo Soy un guerrero de este mundo De verdad He venido Para seguir criticándome De igual yo tengo el mando Salgo pa' la calle Demostrándonos que pago Seguís intentando Seguís siendo Muy retrasado Que digan o les oigo Porque están al otro lado Me traigo bastante rápido Porque soy de barrio El barrio maricón Dejá de la bragueta receta Ven, de la miseta Esta es una receta Ven, de la miseta Que quiero pa' la receta Ven, de la miseta Sigo sonando por tu auricular Sigo sonando por tu auricular Sigo sonando por tu auricular Así que cállate y déjate de hablar Sigo sonando por tu auricular Sigo sonando por tu auricular Sigo sonando por tu auricular Así que déjate y déjate de hablar Esto no te trata de famosa ni cantante Lo importante es tener los huevos De subir al escenario y que la peña mande Y disfrute, escucho una canción tuya y me parece muy cutre Mira yo en verdad no acordás Tengo huevos pa' decir La puta verdad Lo trato de aparentar Solo escribo, oír deseo liberar Todo en un cuadro, yo no tengo freno He preso todo en un cuadro Ay, ah, y una garrana Es mi culpa que tú me pongo a los cuernos Sigo sonando por tu auricular 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 Ahora te digo una cosa, llevará tres o cuatro palabras, sigo sonando por tu ciudad, primo. Por mi ciudad. Sabes que no me gana ni nunca me gana, primo. Sigo sonando por mi ciudad.